Acompañado de representantes de la Sala Capitular, organizaciones comunitarias de manera acelerada arrancan los trabajos de construcción de aceras y contenes en el Distrito Municipal de Benganaber, en el municipio de Dubergen, la provincia de Independencia, ocasión que aprovechó Volquez para agradecer el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader por la disponibilidad de los fondos para ejecutar los recursos y hacer posible los trabajos de construcción. Bueno, gracias al gobierno central, ustedes saben que ha estado dándole la mano amiga a todos los gobiernos locales, tanto a los directores de junta de distrito como a los alcaldes del municipio. A nivel de todo el país, el gobierno central ha estado dándole la mano amiga para que se haga un mejor trabajo y hay un dinero destinado precisamente para lo que es aceras y contenes. Hoy nosotros dimos el primer picazo para iniciar en el día de hoy todas las aceras y contenes de aquí del distrito, ¿verdad? Dijo agradecer también a los pobladores que supieron esperar con la debida paciencia el inicio de los trabajos, además por el apoyo dispensado para que esto se pueda ejecutar con un monto casi de 3 millones de pesos, de los cuales se han depositado el 50% para ser preciso 1.400.000 pesos por parte del gobierno central para la ejecución de obras que abarca la construcción de aceras y contenes. Y a través de una comisión que nosotros recibimos por parte del gobierno central, parece que hay la voluntad de construir el parque y ya nosotros hicimos nuestro primer grano de arena que fue comprar el terreno para la Baitoa. Y si eso fue también consensuado por los regidores y trabajamos en conjunto, el ayuntamiento haciendo el trabajo. Al gobierno, el presidente Luis Abinadel, por tener presente a esta comunidad que aquí vengan a ver para poder avanzar con estos aceras y contenes. Desde el distrito municipal de Vengan a Ver, Dubarge, provincia independencia de Ili Pérez, CDN. Míralo esta noche en televisión. Ledo mañana en los periódicos. La confianza y el respeto de la gente. Efectivamente, muchísimas gracias. Para mantenerte informado, noticias con David Pérez. Las noticias como son.